Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón. La señorita Jeanette Moenlocos y don Claudio Reyes. Jeanette, ¿cómo está el ánimo? Sétima región. Un aplauso fuerte por todos ustedes. Primero para empezar. Y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas... ¿Cómo está en el fondo? ¿Dónde están los azules? Acá todos los blancos, los blancos, los blancos. Cuenta conmigo, que allí estaré. Antes de dejar de llorar y dime que tú vas a ser feliz, aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Mira hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Esta ha sido una noche muy especial. Ha sido un banquete para el alma. Un saludo por todos ustedes. Viva Talca, son maravillosos. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo año. Siente el latido de mi corazón.